chicas voy a tapar mi dirección he pedido un pantalón en esta página latín moda estilo diseño ha llegado muy rapidito viene su catálogo es una página de pantalones colombianos que hacen que hacen que alzan bastante bien el culo por decirlo así que es que te dan forma de una forma muy bonita y me encanta este me gusta entonces lo pedí que esté aquí ahora lo abri de ha mandado todo con su patrán logo la factura ha sido 39.99 porque incluido en el envío que fueron cinco euros y me llegó en nada en dos días ahora les enseño el pantalón miren es este pantalón es así un jeans que es así hasta la mitad de la rodilla viene aquí abiertito es la talla 10 de la marca chevito que es colombiana es talla 10 yo antes usaba la 8 pero me ha crecido el culo de lo de ir al gimnasio miren y aquí hace buen trasero porque le da formita a ver qué tal me hace me lo voy a probar y si me gusta repetiré tiene aquí atrás tiene bastante buena forma y aquí delante es así me gusta muchísimo y está toby hola toby chiquito chiquito ay mi ñoño ay mi ñoño bueno me lo voy a probar mira chicas este es el pantalón es así hasta media rodillita y como decía hace una figura buenísima miren la pierna y miren lo que es el trasero hace una figura sube bastante lo que es el culo sube bastante el culito y le hace una figura muy buenita me gusta muchísimo por cierto estoy aquí con estos pelos y con camiseta de casa de casa me encanta mirad mi habitación puse al final aquí los bolsos estos son los bolsos aquí es la zona de maquillaje donde bueno me maquillo un poquito está un poco desordenado porque bueno he estado maquillándome ahora un poquito pero no he terminado mira estaba usando el desmaquillante de la roche posey este es buenísimo estoy utilizando y me va muy bien y de cremita hidratante estoy utilizando rosa mosqueta si quieren les puedo hacer un vídeo de mi rutina de facial después aquí me compraba el otro día en el upper core estas mascarillas mascarillas facial naturales estas de avena esta de mango y esta de de perla de perla he utilizado una y me va muy bien aquí tengo mis cositas ¿no? aquí tengo mis perfumes estoy utilizando ahora el de dolce gabbana y el de paco rabanne que me gusta mucho como huele y el de amor amor de cacharel que no se donde estoy y bueno ahora esta es la habitación de mía ahora es mía osea la que era mi hija es mía pues aquí pongo mis camisetas que mas utilizo mis vestidos mis camisetas de casa mis vaqueros estoy utilizando aquí lo que mas uso esta es mi perchita donde guardo lo que lo que he utilizado lo que voy a utilizar y esta cajonera pues guardo mas ropa que casi no utilizo y bueno como les decía este pantalón me lo compré hace poquito y me gustó mucho la verdad me queda muy bien y bueno este costo 35 euros mas el envio son 40 en la pagina tiene pagina de facebook y voy a repetir claro que si hola mía aquí se encuentra la señorita que ya tomo su nesquit y ahora esta comiendo sus ovitas con su paraguayo y el toby como no hola toby deshaciendo el perro pobre toby por que eres asi es un poco gamberrillo este toby gamberro tengo que ir a pedir chita para cortar este pelo la melena porque la ha crecido mucho que si toby quita malo mira ves con tu novia miren ayer le compramos con su papá ay no me muerdas le compramos esta cocinita la mía de la mini es chiquitita asi costo en ladril en ladril 41 euros viene asi sus accesorios es para mas de 17 meses y tiene aqui sus claramente las cositas de la mini asi a ver si sale el precio 41.99 y aqui esta bueno esta un poco la mía la ha deshecho y el estaba jugando la mía con sus ollitas ven aqui sus complementos sus cucharitas su ollita aqui abre aqui el horno dime amor es asi bonita que es mi vida dime que paso estas comiendo rico pica tu uvita que deliciosa la uvita mi amor miren lo que me destroza el toby todo el papel que encuentra un desorden todo es como un niño pequeño todo desordena todo rompe vamos a tomar agüita o que? que te veo con sed pequeño este perrito iba a decir este niño este perrito tiene mucha sed bebe bebe a todo el tiempo le pongo un monton de agua y se lo bebe todo tiene mucho calor normal con este pelo pobre vamos a cortar este pelo no? chiquitito maso vamos a cortar este pelo mi niño guapo precioso eh principe y bueno esas chicas les queria enseñar la cocinita de la mia ay toby para la cocinita de mia juega ahi cuando tiene ganas ay mira esto es eso vamos a ver aqui el cumpleaños de mia de los dos añitos se lo hare de la mini eh ya queda nada ya casi 5 meses y bueno 5 o 6 meses queda ahi le vamos a hacer la mini princesa comiendo y su paraguayo que rico no? no se lo pelo no le gusta que le pele la fruta se lo come con cascara eh porque se le resbala las manitos y a ella le gusta asi por eso si dice si ven que esta con cascara es por eso vale no te lo toco come tu ubita ñam 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 suubita esta deudiendo los tibus ya desayuno y ahora pa la ducha mia que haces con mis tampones toby dios con mis tampones en paz hombre mira es que a la par se pone madre mia que hace toby se ve si te esta quitando los tampones de la mamá ay dale un besito ay dale un besito ay dale un besito ay dale un besito que te da el toby princesa ay ay dale un picuchi toby preséntate me llamo toby estoy loco ven hola hola mira ese es mi toby este es mi nene este es mi otro nene so pesao so pesao mira como se cabreo cuando lo digo so pesao 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 se ha pesao se ha pesao fuera Ven aquí que te hago caricitas Ven, ven que te hago caricitas Loco, que estás muy loco Que estás muy loco, 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 loco Sí, sí, está muy loco Mi Toby Estaba maldito Y la mía aquí Trepando Cuidado que te vas a caer, princesa Madre mía, que te vas a caer Ay, Toby Ay, qué bonito Mío, por favor, es que es una hermosura Este gordo Este Toby Pero es muy gamberro, me rompe todo, me muerde todo Todo el día haciendo así Mordiendo todo, todo el día No puede ser esto, Toby Me da más guerra que la mía, el Toby Este So pesado So pesado Fuera, no, fuera Mía, que queriendo bajar Ven que te ayudo, Rey A ver Ven, ven que te ayudo Ya está ahí abajo Ah, por cierto, la mía ya camina Hola La mía ya camina Hace una semana dio sus primeros pasitos Y ya camina solita Con su vestidito Con su vestidito tan mono Ven esa Esa cómoda blanca Esa cómoda Es que estoy enfermita Que está toda llena, sucia Y sin un Y sin un botoncito Porque el Toby lo rompió Así que miren Los dos se ponen ahí A desordenar a la pal Toby No le muerdas a la mía Toby No le muerdas Abren el cajón Y se ponen los dos A desordenar Mira, ahora la va a mirar Mira allí Y el Toby va a ir allí A desordenar también ¿Qué quieres tú? Ahí está el Toby Se pone ahí Y se pone ahí A lo que tiene el Toby En el culete Y se ponen los dos A desordenar a la par Sí, sí, sí Todo el día igual Todo el día igual Son como hermanitos Son como hermanitos Pero este grandullón Este pequeñajo Me da una guerra Una guerra Horrible Me da una guerra Aquí está No quiero jugar contigo Muerdes Vete a jugar con la mía Vete Vete a jugar con la mía Todo el día viéndome Madre Ves allí No, allí ves A jugar con la mía Se enfada Porque lo manda A la mía jugando Abriéndome cajones Miren Ordené Esto de mía Está ordenadito Bueno, me los hice mono Después La habitación No sé si lo enseñé Aquí guardo Lo que es Los pañales Este es ordenador No he subido vídeo Porque me quedé Sin internet Después La ropita de mía Así de verano Ordenadita Por aquí Lo que son Los conjuntitos Aquí Toby Esto no va aquí Los pantalones Los leggings Pantalones Cortos Pantalones Pantalitas Los jeans Dame Toby No No Toby Que eso no es Toby No Y aquí son los pijamas Ves Toby Entonces Quita Toby Aquí Ese basurerito Para los pañales La ropa De mi cookie Las camisetas Así Por colores Sus pantalones Ordenadito Esta es la cuna Le compré Estas repiseritas La Ay Toby Me estás mordiendo La pared La no he pintado Y esto Así bonito Miren Esta es la habitación Esta es la cama Estaba yo tumbada Ahí Por eso Estaba desordenada Estaba tumbadita Pero estoy enferma Ay Y esta es la mía Ahí Con el Toby Desordenándome Ya A la par Madre mía Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Toby! ¿Qué haces, Toby? ¿Qué haces, Ceci? ¿Qué haces, mami? ¡Gracias! ¡Ay, saca el Toby! ¿Qué haces, Toby, con tu juguete? ¡Toby! ¡Ven para allá donde la nena! ¡Quita! ¡No me muerdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal de aquí pesado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvió! No sé quién deshace más. ¿O el Toby o la mía? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace el Toby, mami? ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Ay, qué bonito besito! ¡Dale a mi bebé! ¡Ay, qué quiere jugar el Toby! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale el muñequito al Toby! ¡Al Tito! ¡Al Tito Toby! ¡Al Tete! ¡Ya está dueño de tu pato mía! ¡El patito! Peque... Peque... ¡Se dueño de tu patito! ¡No! 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 ¡No!